Hola, ¿cómo están? Muchos me han preguntado diferentes ejercicios para mejorar la potencia de pierna, para poder elevarse más. Así que les voy a mostrar aquí un pequeño circuito para poder desarrollar potencia de pierna. El primero es un arranque con mancuernas. La idea es que hagamos un jalón y nos quedamos debajo de las mancuernas. El próximo ejercicio es la sentadilla con salto. Vamos a trabajar con muy poquito peso. La idea es saltar con potencia, con explosividad. Y cada circuito que vayamos pasando vamos aumentando el peso. Y después vamos a terminar con un activador del talón. Es para que de alguna forma vamos a rebotar, vamos a poner unos cajones al medio, dos cajones y vamos a poner una colchoneta al medio. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a dejar caer y vamos a rebotar. La idea de esto es que el rebote sea lo más rápido posible y que el talón no toque el suelo. Bueno, la idea es que esta rutina la repitan por lo menos dos veces a la semana. Dos veces, tres veces está bien. Y esto lo combinen con sus trabajos técnicos. También lo que pueden hacer es, antes de hacer este trabajo, empezar con un trabajo de fuerza unas seis semanas. Hacer sentadilla, peso muerto, para desarrollar un poquito de fuerza. Y después empezamos a hacer este trabajo que vieron para desarrollar la potencia. Así que nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.